¡Mmm! ¡Muy buenas de nuevo! ¡Chavales! Y estamos otra vez, cuánto tiempo sin vernos, en otro vídeo de PSNIK Y esta vez vamos a hablar de los ítems que vamos a tener este fin de semana en la... Alfa, iba a decir alfa, pero no es un alfa, es un stress test de predecesor, así que sin más dilación, vamos a entrar en la pestaña de ítems Recordad que, los que no hayáis visto todavía el vídeo de los héroes, os lo dejo por aquí arriba para que cuando acabéis de ver este de los ítems podáis ver los héroes, cada uno de ellos, en qué consiste, qué habilidades tiene y darle leña al mono para el fin de semana del stress test. Entremos a ver los ítems, no voy a entrar muy al detalle uno por uno porque es que mirad, es imposible, no puedo detallar cada uno de ellos ni buscar builds ni ver qué es mejor para cada héroe ni nada, yo voy a ir pasando ítem a ítem para vosotros porque sí, porque os amo, porque sois la comunidad de Paragon Hispana, así que voy a ir pasando ítem a ítem y así vosotros vais a poder ver en qué consiste cada uno de ellos, a partir de ahí pues bueno haced vuestras cábalas en el tiempo que podáis antes de que abran los servidores para comenzar hacer tejemanejes con vuestras buiz. Bueno, pues como podéis ver el menú es bastante atractivo con muchos feelings de Paragon, estéticamente bonito, no es nada definitivo, pero es una aproximación muy buena para un Early Access. A la izquierda tenemos un menú para que podamos filtrar por ofensivo, por defensivo y por utilidad y dentro de cada uno de ellos disponemos de, a ver si pongo el ratón encima, no, no dice nada, pero bueno entiendo que será daño físico, daño energético, esto será penetración física, penetración energética seguramente, eso es, después tenemos crítico, puede ser, sí, Physical Power y Critical Change, perfecto, y después Attack Spirit, este es el Attack Spirit. Vale, pues aquí ya tenemos los iconos del daño físico, daño energético, penetración física, penetración energética, el, que he dicho esto, ah, el, velocidad de ataque, no, Critical Change, vale, el crítico, perdón, y el, la velocidad de ataque. En defensivo, pues tenemos la armadura física, armadura energética, tenemos la salud seguramente, y tenemos el mana. Y en utilidad, pues tendremos regeneración de salud, regeneración de mana, los iconos son bastante claros, y cooldown reduction seguramente, ¿no? Así que, visto el menú de la izquierda, y visto la búsqueda de ítems, no puede faltar una búsqueda de ítems, recordad, lo que hemos comentado antes, en los héroes, dentro de los héroes, tenemos una pestaña de Deck, ¿vale? Que esto seguramente se habilite para tú poder tener tus grupos o colecciones de ítems, para cargar directamente dentro de la partida, como una especie de mazo, entre comillas, pero de ítems, ¿vale? Que luego vas a poder variar seguramente dentro de la partida. Vemos que hay diferentes colores encima de los ítems, de cada uno de ellos, voy a quitar los filtros, ¿vale? Hay diferentes colores, tenemos un color gris, tenemos, que es el, bueno, el común, tenemos el verde, que es no común, tenemos el naranja, que es legendario, tenemos el lila, que es epic, epic, tenemos el azul, que es raro, y ya estaría, ¿no? De colores, ya los tenemos todos. Sí, vale, están categorizados, supongo que por su nivel de cosas que te ofrece, probablemente. Bueno, no, porque legendarios son los crests. Sí, todos los crests son legendarios, si os fijáis, que los crests son estas quests, son esos ítems iniciales que evoluciona después de cumplir algún tipo de premisa. Vale, pues, lo dicho, voy a ir pasando ítem a ítem, para que los podáis ir leyendo, y vosotros mismos saquéis vuestras propias conclusiones. Música Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. Así que nada, espero que os haya gustado el video, hayáis podido estudiar bien los ítems y nos vemos muy pronto chavales. Recordad ver el resto de videos. Un saludo y... Adiós.